Cada 24 de septiembre se conmemora el Día Mundial de Investigación contra el Cáncer, una fecha clave para impulsar y visibilizar los proyectos científicos que buscan avanzar en la lucha contra esta enfermedad. La investigación es esencial para mejorar la calidad de vida de los pacientes, encontrar tratamientos más efectivos y, en algunos casos, llegar a una cura definitiva para ciertos tipos de cáncer. Actualmente se ha identificado alrededor de 200 tipos de tumores, cada uno asociado a células o tejidos específicos. Esta diversidad complica el tratamiento ya que cada tumor puede comportarse de manera distinta dependiendo de su origen y características. Sin embargo, el esfuerzo de los investigadores ha permitido avances significativos en la detección temprana y en el desarrollo de terapias más personalizadas. Una de las principales dificultades en la lucha contra el cáncer es la variabilidad genética. Se estima que un solo paciente puede presentar hasta 700 tipos de diferentes mutaciones genéticas, lo que convierte al cáncer en una enfermedad extremadamente compleja. Este nivel de variación hace que un tratamiento efectivo para un paciente no necesariamente funcione en otro, por lo que la investigación debe continuar explorando nuevas soluciones. El Día Mundial de Investigación contra el Cáncer es una oportunidad para recordar la importancia de apoyar y financiar los estudios científicos. Gracias a los avances en investigación, cada vez estamos más cerca de encontrar tratamientos más efectivos y personalizados que puedan ofrecer esperanza a las millones de personas afectadas por esta enfermedad en todo el mundo. Con edición de Óscar Lueva, no informó para Quiero TV. Christopher Alba